Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado curso de inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, a la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Gloria Fan. Gracias. Hola, mi nombre es William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Sí, puedes hacerlo. Hola clase, buen día. Hola, bienvenidos a esta tu clase de inglés. El día de hoy vamos a trabajar gramática. Estamos ubicados en la clase número 35, semana número 9. El día de ayer también trabajamos gramática y estábamos hablando de todos aquellos sustantivos que podemos contar y no podemos contar. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque hoy vamos a agregarle una expresión a estos sustantivos que sí podemos contar. Y aparte de eso, vamos a aprender mucho vocabulario relacionado con las partes de la casa y los objetos que encontramos dentro de ella. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase desarrollando el cuadro que tenías el día de ayer. Vamos a realizarlo entre todos. Espero sea claro, legible. Vamos a agrandarlo un poquito más. Listo, ahí yo creo que ya podemos ver todas las palabras y vamos a realizarlo. Recuerda, si el sustantivo no se puede contar, no tiene forma plural. Vamos con la palabra electricidad. Electricity, ¿cierto? ¿Se puede contar o no se puede contar la electricidad? ¿Cierto que no? Por lo tanto, no tiene forma plural. Vamos con lápiz. ¿Cómo dices lápiz? Yo te he molestado mucho con la pronunciación de esa palabra para que me digas pencil. Pencil. La I se matiza por la L. ¿Y los lápices se pueden contar? Claro que sí. Entonces decimos pencils. Y aquí vamos a indicar que es no contable. Y aquí vamos a indicar que es contable. Cepillo. ¿Cómo decimos cepillo? Brush. Acuérdate que lo hemos visto anteriormente. Brush. Es cepillo. Brush. Y los cepillos sí se pueden contar. Pero ten cuidado porque el sustantivo termina en SH. Y recuerda que se termina en SH, CH, X, Z, O, S, O, S. Para convertirlo a plural tienes que hacer con ES. Brushes. En este caso sí se pueden contar los sustantivos. Caja. ¿Cómo decimos caja? Recuerda, box. Sucede lo mismo. Termina en X. ¿Qué haces para decir cajas? Le agregas la ES y sería un sustantivo contable. Dulce. Candy. En algunos lados lo llaman como sweet. Si lo hiciste con sweet puede ser candy. Candy es un dulce. Y como termina en Y y antes tiene una consonante, ten cuidado. Debes cambiarlo. Y es un sustantivo contable. Leche. Milk. Y la leche. Ya sabemos que todo lo que sean líquidos no se pueden contar. Entonces vamos a decir que no contable y no contable. Por lo tanto, no tiene forma plural. Cortina. Cartain. Mira, aquí tenemos dos combinaciones interesantes. La A y la I, tú ya sabes que suena EI. Por eso decimos cartain. EI. Y acá tenemos una U antes de una R. Por lo tanto, no va a sonar tanto como cortain. Va a sonar cartain. Como con una E. Cartain. Y las cortinas sí se pueden contar. Cartains. ¿Cierto? Es un sustantivo contable. El amor. Love. El amor es un sustantivo que no podemos contar. Por lo tanto, aquí voy a escribir una X porque es un sustantivo no contable. Esta es la solución de tu ejercicio. Espero te haya quedado muy bien. Y espero que esta información haya sido muy clara para ti. Sustantivos que se pueden contar tienen forma plural. Sustantivos que no se pueden contar no tienen forma plural. Por ejemplo, ya aplicándolo en un contexto. Si nosotros decimos que esto es leche, ¿te acuerdas que estábamos aprendiendo a decir este, eso en la clase contextual? Muy bien. Si yo quiero decir que esto es leche, esto es leche, tenemos que usarlo como algo singular. Porque nunca existe en forma plural. Por lo tanto, tenemos que usar las estructuras del singular. Las estructuras del singular son this, cuando hablamos de uno, is, cuando hablamos de uno, y melt. This is melt. Esto es leche, ¿listo? Entonces, cuando el sustantivo no se puede contar, no tiene forma plural. Por ejemplo, eso es electricidad. That is electricity. Eso es electricidad. Esto es amor. This is love. Tienes que usar las estructuras como tal siempre en singular. Ok, vamos a dar continuidad al tema que estamos desarrollando. Porque, como tú ya entiendes cuáles sustantivos son contables y cuáles son no contables, el día de hoy nos vamos a enfocar en los sustantivos contables. Todos aquellos que sí se pueden contar. Y para esto te voy a enseñar tres expresiones que vas a utilizar para estos sustantivos, que son las siguientes. Entonces, mira, vamos a utilizar a few, que significa unos pocos o poquitos. A few, tengo. Entonces, vamos a poner la primera. La primera expresión es a few, ¿cierto? A few o a few. Vamos con la segunda, que la viste en el video, la clase anterior, some. Esta expresión nos decían que servía para sustantivos contables y no contables. Pero por el momento estamos hablando solamente de los contables. Y tenemos la tercera expresión para los sustantivos contables, que va a ser men. A few, some y men. Tú estarás diciendo, uy, profe, ¿qué significa eso? Tranquilo, no te preocupes. Aquí te voy a decir, a few lo vamos a utilizar cuando queramos decir poca cantidad. Unos pocos o unas pocas. No cambia si es femenino o masculino. Unos pocos o unas pocas. Son es un término medio. Entonces, vamos a decir algunos o podemos decir algunas. Algunas. Y many, pues es la mayor cantidad. Vamos a decir muchos o podemos decir muchas. Muchos o muchas. Esto es lo que significa a few, some, much, digo many. A few, some y many. Me adelanté a much. A few, unos pocos y unas pocas. Some, algunos, algunas. Y many, muchos o muchas. Entonces, recuerda que esto lo podemos utilizar con sustantivos contables. Te voy a hacer algunos ejemplos para que los tengas claros aquí. Entonces, te voy a decir que en mi casa hay unos pocos sillas cómodas. En mi casa hay unas poquitas sillas cómodas. Me refiero que no tengo muchas, son poquitas, ¿cierto? Entonces, yo te diría, in my house. Bueno, esta introducción te la voy a enseñar más adelante. In my house, que es en mi casa. There are, que tú ya conoces que hay. There are. En mi casa hay muchas, perdón, unas pocas sillas cómodas. Entonces, tú dices a few, comfortable. Y finalmente, la palabra chales. Tú ya sabes que la palabra cómodo va antes que el sustantivo sillas. Entonces, decimos, in my house there are a few comfortable chairs. En mi casa hay unas pocas sillas cómodas. Vamos a otro ejemplo. También en mi casa hay algunos, algunas cobijas calienticas. Algunas. ¿Cómo diríamos algunas? Some, término medio, algunas. O unas o unos. Por eso no quería enseñarte unos o unas como artículo indefinido, porque unos y unas. O algunos y algunas significan lo mismo. Entonces, aquí decimos, some, were. Acuérdate que los adjetivos no tienen plural. Esto es un error. Y finalmente, do bits. Que son cobijas. Y vamos con many. Vamos a decir que en mi casa hay muchos libros interesantes. ¿Cómo decimos muchos? Many interesting books. Listo. Como te diste cuenta, cuando usamos estas estructuras de a few, some y many, es usual que el sustantivo va en plural. ¿Por qué razón va en plural? Porque es como en español. Si yo te digo que tengo muchos, no te voy a decir muchos libros. Te voy a decir muchos libros interesantes. Entonces, cuando utilizas estas estructuras, es usual que el sustantivo vaya en plural. Cuando tú digas muchos libros, algunas personas. Todo esto lo puedes hacer. Algunas personas. Ok. Hay una excepción en este caso que te voy a enseñar en este momento. Puedes encontrar en ocasiones solamente few, sin la a. Few people. Few carpets. Few chairs. Few books. Entonces, ¿por qué vas a encontrar solamente few, sin la a? Cuando tú encuentras few, sin la a, nos da noción o nos da entender que es un contexto malo, algo negativo. Pongamos acá varias x, algo malo. Mientras que la palabra a few nos va a dar un contexto bueno, algo bien. ¿Cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener esta expresión. No la cambia de color. A few se refiere a bueno. Y solamente few, sin la a, se refiere a malo. Tú estarás diciendo, profe, pero ¿de qué me está hablando? Listo. Si, por ejemplo, yo te digo a ti que estoy feliz porque ya tengo pocos amigos en el colegio. ¿Es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno porque yo estoy feliz. Entonces, diría a few friends at school. Pocos amigos en el colegio. Pero si yo te digo a ti que tengo pocas monedas en el bolsillo y no te puedo gastar. Es malo, escasez. Entonces, yo te diría a few coins in my pocket. So, that's why I can't buy food. Entonces, recuerda, solamente few se refiere a cosas malas, ¿sí? Y a few se refiere a cosas, pues, normal o buenas. Por ejemplo, si tú estás hablando de una receta y tú dices que necesitas unos pocos tomates, pues, no es algo ni bueno ni malo. Tú dices, a few tomatoes. Pero, si, por ejemplo, yo te digo a ti que estoy enojada porque pocos estudiantes hicieron la tarea. ¿Será bueno o será malo? Ok. Y entonces, aquí diría, I am upset. Estoy enojada porque few students, few students did the homework. Entonces, en este caso, es malo. Porque yo estoy enfadada porque pocos estudiantes hicieron la tarea. Es un contexto malo. Pero si yo te digo, uy, menos mal, había poca gente en el banco y pude pagar rápido las cuentas. Es algo bueno, ¿sí? Entonces, tú dices, ay, qué bien. Habían pocas personas en el banco. Entonces, tú dices, there were, there were. Y como es algo bueno, tú dices, con la A, a few people in the bank. ¿Cierto? Uy, afortunadamente, habían pocas personas en el banco y pude pagar y salir rápido. Entonces, recuerda que esta es como la única excepción que hay con estas tres expresiones. Si tú ves que el contexto es malo, es negativo, por eso puse varias X, le quitamos la A. Solamente few. Pero si tú ves que es algo normal o es algo, pues, chévere, vas a agregarle la A. Listo. Todos estos conceptos los vamos a trabajar con las estructuras y con el vocabulario de las cosas de la casa. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te voy a enseñar. Entonces, yo te voy a contar qué cosas hay en mi casa. Pero para esto, vamos a ver primero el vocabulario. Te voy a dar un vistazo de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer, yo te voy a hacer un cuadro, así como lo estoy haciendo acá, en el que tú tengas que elegir si hay pocos, si hay muchos. Ahorita te hago un cuadro con más palabras. Pero recuerda que este tema lo vamos a combinar y lo vamos a unir con los objetos que tenemos en casa, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo un cuadro así muy rápido. Ahorita lo hacemos bien. Y te voy a dar algunas opciones para elegir. Aquí va a estar inicialmente la palabra que vamos a utilizar. Después, few sin la A. Después, a few con la A. Después vamos a tener some. Y después vamos a tener many. ¿Listo? Bueno, quedó ahí un cuadro de más. No importa. Listo. Entonces, acá vamos a tener la palabra. Ahora, yo te voy a hacer ahorita este cuadro para que tú lo puedas hacer. Word. La palabra. Después, vamos a unir la palabra few. Después vamos a agregar la palabra A. Few. Que tú sabes que ya es algo bueno. Después, vamos con some. Que son algunos, algunas. Término medio. Y después nos vamos a many. Que significa muchos. Entonces, es aquí donde yo te voy a dar la palabra. Por ejemplo. Ay, estoy pensando en cosas de mi casa. Entonces, vamos a pensar en las puertas. Puertas se dice door. ¿Verdad? Y tú vas a marcar con una X y tú vas a pensar. Oye, en mi casa hay pocas puertas o hay varias. Puedes ponerle hasta lo que quieras para marcar. Entonces, en mi casa hay muchas, muchas puertas. Entonces, marco aquí. Después, vamos a hablar de pronto de, ahorita como vamos a conocer todo el vocabulario, vamos a poder hacer este ejercicio sin problema. Voy a hablar, por ejemplo, de los cuchillos. Entonces, un cuchillo se dice naif. En mi casa hay pocos cuchillos. Pero, ¿sabes qué? No es malo. No necesito más. Entonces, pongo simplemente a few. Porque no me hacen falta. Entonces, normal con la A. Ahora, si yo te digo a ti que en mi casa hay tapetes. Uy, pero en mi casa sí hay muy pocos tapetes. Y la verdad, sí me hacen falta. Porque a veces llega uno con los pies sucios y no se puede limpiar. Me hace falta uno de esos bien duros. Entonces, voy a decir few. ¿Por qué razón? Porque es malo. Necesito. Tengo poquitos, pero es malo. Entonces, así sucesivamente vamos a ir cuadrando nuestro cuadro. Y tú me vas a hacer la siguiente exposición. In my house there are many doors, a few knives, a few carpets, some windows, many y así. ¿Qué vamos a hacer? Me vas a contar qué cosas tienes en casa. Pero antes de irnos a hacer el ejercicio, me interesa que conozcas vocabulario sobre qué cosas tenemos en casa. Pílas a este video. Anota las palabras porque es vocabulario. Y sobre todo, la pronunciación. Aquí vamos. Te voy a mostrar. And learn new words about a house. What's the house? Fence. Fence. La cerca. Homes. Balls. Loos noodles. Basement. Basement. Loop. Roof. The house. Chimney. Slew. Atic. Atic. Latic. Windows. Windows. Las ventanas. Shudders. Chimney. Door. Door. Aperta. Porch. Porch. Stairs. Stairs. Balcony. Bap. Train heights. Baps. Lights. Lines. Path. Path. Garage. Garage. Drive. Way. Drive. Way. Mailbox. Mailbox. Garden. Garden. Swimming pool. Swimming pool. Si quieres, pausa el video y miras el vocabulario. Confirmando. En este momento necesito que saques y busques. Ah, mira, esto es el balcón. De pronto hay una palabra que no conocías antes. Por ejemplo, la piscina. Entonces tú buscas swimming pool y va a parecerte piscina, chimenea. Todo este vocabulario lo debes llevar en el cuaderno y enfrente en español, al igual que la pronunciación. Vas a escribirlo. Por ejemplo, este es tu cuaderno. Entonces vas a escribir aquí adelante la palabra en español, cerca, la cerca, ¿cierto? Y la pronunciación, como termina en e y tiene dos consonantes, la e suena igual, fence. Fence es la pronunciación. Esto es lo que tú vas a hacer con todas las palabras que vamos a ver a continuación. Así que pilas, tú puedes ir pausando el video y vas a hacer un listado. Uno, dos, tres. Porque necesito que conozcas todas las partes de la casa. Entonces, continuemos. Doble T suena como una aérea. Bedroom. Bedroom. Laundry room. Laundry room. Bedroom. Adroom. Study. Living room. Living room. Hallway. Hallway. Los pasadizos. Dining room. Dining room, que es el comedor. Kitchen. Kitchen, que es la cocina. Ya notaste todo el vocabulario. Pilas. Living room. Wall. Floor. Floor. Window. Window. Curtains. Curtains. Carpet. Curtains. Sofa. Sofa. Cushion. Cushion. Table. Table. Cushion. Armchair. Puedes poner los datos. Chandelier. 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 Flourline. Picture. Picture. Pilas. Todas esas palabras deben de estar en tu cuaderno. Television cabinet. Television cabinet. Television. Television o TV. Speaker. 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 Revote control. Remote control. Revote control. Fireplace. Fireplace. Clock. Clock. Bookshelf. Bookshelf. Air conditioner. Air conditioner. Bedroom. 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 Pillars. Pillars. Blanket. Blanket. Blackboard. Boardroom. Boardroom. Or closet. Bedside table. Bedside table or night. Table. Lane. Chest. de juros, dressing table, alarma, poster, rug, gel, bathroom, shower, sink, Sink. Soap. Filler. Knives. Towel. Cabinet. Toilet. Toilet paper. Chub. Shell. Toothbrush. Toothbrush. Toothpaste. Campoon. Cone. Cone. Hairbrush. Hairbrush. Hair dryer. Toilet brush. Puncher. Puncher. Sponge. Scale. Scale. Laundry room. Washing machine. Laundry basket. Boilet board. Ironing board. Iron. Vacuum cleaner. Mox. Laundry. Root. Root. Dust pan. Boiler. How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly. You can go ahead and see it all. Study. Study. Yes. Chair. Chair. Desk lamp. Desk. Keyboard, monitor, lifetime, calendar, drawers, chill, books, printer, file racks, folder, lit bullet, trash bin, kitchen, sink, stone, oven, dishwasher, microwave, refrigerator, range hood, cabinet, glass hanger, pens, tables, chopping board, pot, kettle, cup, counter, dishes, knife stand, blender, table, chair, napkin, plate, port, knife, spoon, glass, salt shaker, drink, tray, paper tray, plate rack, egg beaver, oven, oven glock, meat temp riser, soup plated, juicer, bread, breeder, bowl, rooster, sandwich maker, mixer, food processor, thanks for watching. For more teaching resources and printable materials. Pero debes hacer porque si no nos familiarizamos con el vocabulario no difícilmente vamos a poder hablar en inglés porque las cosas de la casa siempre las mencionamos. Ay, pásame el juicer, juicer, juice, como jugo, juicer, el exprimidor, ¿no? Entonces, son cosas que debemos saber. Entonces, en estos 15 minutos que te resta de clase, vas a escribir uno por uno, lo vas a escribir en inglés, después lo investigas en español y aparte de eso vas a escribir su pronunciación. Esa es tu tarea y ese es el ejercicio que debes hacer en tu cuaderno para mañana. Mañana, como tenemos clase de contexto, vamos a charlar un poco, vamos a charlar teniendo en cuenta este tema. Entonces, vamos a charlar qué cosas tenemos en casa, qué cosas no tenemos. Con el cuadro que te mostré antes del video, ese cuadro, lo vamos a hacer con algunas cosas bien distintas, con palabras no tan usuales, no vamos a usar window, vamos a tratar de utilizar otras nuevas para que podamos aprender el vocabulario. Entonces, el día de hoy sí o sí tienes que organizar las palabras para mañana poder estar muy claros en esta parte, en este ejercicio de speaking que vamos a tener. Aparte, también vamos a hacer algunos juegos para recordar el vocabulario y vamos a describir una imagen. Recuerda que en la clase de mañana, que es clase de contexto, debemos aplicar todo lo que hemos aprendido a una realidad. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a poner posesivos, vamos a poner demostrativos, todos los que te he enseñado, pero en una realidad. Igual no son temas muy difíciles. Así que llega bien preparado para mañana, realiza el ejercicio y creo que no es más por hoy. Bye, bye, class.